¡Buenos días! Continuamos con más del programa en la mañana de este día miércoles en Buenos Días Nicaragua luego de esa pausa comercial y hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de la Alianza Francesa nos acompaña su director, mi estimado Fran Popol y también nos acompaña Samia Cohen que es emprendedora y también parte de la organización que lleva para este evento que se avecina a la Alianza Francesa como es Fiesta de la Música ponga usted mucha atención para que pueda ser partícipe que no solo va a poder disfrutar de buena música sino que actividades para los niños y mucho más mi estimado Fran, buenos días, bienvenido, mi estimado Samia, buenos días, bienvenida comentaros por favor Fran, Fiesta de la Música, hablamos acerca de ello por favor, de qué trata yo sé que estoy siempre impulsando la parte de la cultura, el arte en general sí, bonjour, ¿sabes bien? yo sé, ya sé que hemos hablado, que tengo que empezar pero ya lo vi en la Alianza, que va en el bistro, en clases todavía no me invito en clases no, es que el bistro está... tiene que pasar a las clases te atrae más el bistro todavía y más un marisco sabroso, ¿qué hacen? entonces, atrae por ahí, atrae por ahí este sábado, pues vamos a festejar la Fiesta de la Música que en realidad en Francia se ha festejado ayer 21 de junio pero también este fin de semana porque el 21 de junio es el día del verano en Francia entonces para acompañarlo, pues se ha creado hace exactamente 40 años este año se festejan los 40 años se ha creado por el presidente François Mitterrand y con su ministro de cultura en aquel momento el famoso Jacques Lang se creó la Fiesta de la Música y la idea es hacer muchas animaciones en las plazas en las calles, en los pueblos tanto con profesionales como con gente que no lo es aquí en Managua, pues lo que hacemos con la Alianza Francesa y con, digamos, todos los actores de la Fiesta de la Música es decir, tanto profesionales como gente que lo ve menos pero todos de muy buena calidad es que hacemos, armamos así toda una programación una agenda a partir de las 3 de la tarde hasta medianoche o más y lo nuevo de esta Fiesta de la Música este año es que primero la cantidad de artistas más de 150 artistas más de 45 bandas distintas y eso en 3 escenarios distintos es decir, que vamos a tener en el patio cerca del bistro que usted conoce la tradicional tarima que tenemos ahí pues va a estar equipada y tenemos del otro lado de la calle en nuestra propiedad también el parqueo otro escenario que vamos a montar y utilizar nuestro famoso teatro Bernard-Marie Coltés y entonces va a haber todos los géneros es decir, va a haber música electrónica va a haber rock pero también vamos a tener música clásica la gente que quiere sentarse un rato en el teatro escuchar algo tranquilo entre las 3 y hasta las 10 de la noche pues va a poder ver escuchar otra cosa gente que canta una programación más tranquila en el teatro y en los dos otros escenarios otras actividades también vamos a tener bueno, actividades digamos callejeras es decir, afuera con raperos con hay gente, artistas como Mónica Ocampo y Victoria que nos acompañan de la compañía Quiebra Plata y Oscurana entonces realmente hay para todo el mundo es decir, pueden venir con la señora pueden venir con los hijos con la suegra con el suegro con todo el mundo puede venir hay para todos me encanta obviamente que esto es algo muy versátil esto es algo que viene a darle diferentes opciones a todos nuestros amigos televidentes y estamos viendo imágenes parte obviamente de actividades que ustedes llevan a cabo y decía que en este caso en la parte musical van a haber tres escenarios estás comentando que también van a estar en la parte de lo que es la calle para que puedan divertirse disfrutar y a la vez pues los diferentes géneros musicales que ya decía desde música electrónica trova música latinoamericana diferentes enfoques que van a hacer que la pasen un sábado estupendo a partir de qué hora inicia para luego platicar con mi estimada Samia es una parte musical a partir de las tres pero a partir de la mañana mañana tenemos actividades con los niños en el famoso sábado goloso que es una actividad que organizamos cada mes que eso les va a presentar Samia ok y mi estimada Samia comentanos por favor acerca de este sábado goloso en el cual pues esto va enfocado en los niños y que de horas muy tempranas pues va a estar esta actividad me encanta porque está bien dividido pues a veces los niños pueden aburrirse estar todo un día pero no desde la mañana viene esta actividad y luego pues pueden irse a la casa y los padres que hacen disfrutando de las diferentes actividades de los conciertos háblanos de esto por favor ok gracias si eso va a ser lo bonito de este día que va a haber actividades para todas las edades entonces empezamos a las 10 de la mañana con el sábado goloso que se une con Sergio Bustamante ok y también con Eco Huertos entonces a las 10 justamente empezamos a crear un área donde los niños van a poder familiarizarse con el idioma francés y después van a pasar a conectarse con la creatividad porque van a pintar maceteras van a sembrar plantas y lo bonito es que también los papás pueden estar con ellos entonces al final también los papás se ponen a pintar ya después se va a pasar al sábado goloso que van a haber diferentes actividades ya como más enfocado a la lectura y a las 4 va a estar Sergio Bustamante de clase cuento haciendo también una actividad con los niños y promoviendo uno de sus libros infantiles me encanta todo porque estaba leyendo acá que van a tener pintacarita va a haber un circuito de obstáculos comentando o sea va a haber diferentes opciones los niños van a ver van a disfrutar lectura van a poder disfrutar de juegos y también obviamente el poder distraerse el poder tener varias opciones desde horas muy tempranas hasta la tarde que pues comina Sergio si exactamente la idea es tener todo un circuito que permita que el que quiera estar desde la mañana pueda tener actividades hasta en la tarde o los que quieran integrarse en la tarde y que esté simultáneo porque por ejemplo si los papás quisieran disfrutar de algún concierto entonces los niños se pueden quedar jugando o pueden ir a comer y los niños se quedan jugando entonces la idea es que haya varias cosas simultáneas para que disfruten todos a la vez y me encanta el hecho que también pueden aprender jugando francés eso es algo muy bonito y obviamente queda más enmarcado de los niños que aprenden de una forma más adecuada esto es totalmente gratis tiene un costo porque a la población también le interesa vivir así poder asistir y poder conocer más ok el único que tiene inscripción que es de 9 dólares es la parte de las 10 de la mañana el de pintemos y sembremos porque justamente es parte de las actividades que estamos promoviendo con EcoHuertos que es una iniciativa que estoy coordinando entonces nosotros hacemos esa actividad para recaudar fondos entonces es una inscripción de 9 dólares se hace previamente y de ahí todas las actividades son gratuitas ¿van a sembrar? ¿o qué van a hacer los niños en esa parte? van a pintar una macetera bueno primero va a estar la parte de familiarizarse con el idioma francés entonces van a aprender por ejemplo los colores que van a ocupar cómo se dicen en francés cómo se dice planta cómo se dice macetera y todas esas cosas ya después pintan la macetera y siembran una planta que se van a llevar a su casa qué bonito y sobre todo educación aprendizaje juegos diversión y un enfoque también con responsabilidad social para poder ayudar a esta iniciativa de Cobarto me encanta mi estimado Frank entonces los conciertos son totalmente gratuitos porque según lo escuchaba con Samia tiene un costo nada más esta actividad era muy temprana y esto es el sábado enfocado en esta gran fiesta que ustedes tienen pues cumplen 40 años me estás comentando y esto está enmarcado también en diferentes actividades que ustedes llevan a cabo este mes de junio hay otra actividad con este enfoque además para que se vaya a hacer el día del padre que mejor claro siempre siempre tenemos mucha actividad para la fiesta de la música hay un precio simbólico digamos de entrada de 80 Córdoba ok para los adultos los jóvenes 18 entran gratuitos así que bueno que tenemos 17 y 18 entonces entramos gratis verdad eso es lo bueno entonces pues sí es un mes un poco cargado una semana cargada porque mire esta semana por ejemplo tenemos un rendezvous una cita muy importante este jueves que es un encuentro con un director de teatro francés que nos visita esta mañana esta semana que se llama Serge Sondor y Serge Sondor va a tener un taller en la Alianza Francesa a la tarde y también a las 6 de la mañana y media de la tarde perdón vamos a tener una presentación de un documental que él hizo en Cuba porque él hizo teatro con gente de muchos ámbitos distintos que no son de ámbitos profesionales sino que son gente trabajo con gente que estaba en hospital con gente que estaba en cárcel etc entonces ese documental pues va a presentar un poco su trabajo esto es mañana eso es mañana efectivamente a las bueno a las 4 tenemos el taller y a las 6 y media pues pueden entrar todos para ver el documental para el taller pues informarse en el servicio de cultura de la Alianza Francesa pero tenemos esto y también tenemos nuestra exposición de collage que se inauguró en mayo y que sigue todavía y va a ser un poco con una dinámica este sábado porque van a estar presentes varios de los artistas para comentarla para acompañarla aprovechando la fiesta sí, claro y bueno y también nos lo comenté que hay un mercado de artesanía de emprendedores que nos acompaña todo ese día Samia conoce muy bien porque ya lo hemos hecho a veces juntos y va a haber de todo de gente de aquí de Nicaragua que venden cosas también para consumir en el mismo lugar va a haber espacio para sentarse y comer tomar algo así que les inviten a que vengan con amigos con familia solos como quieren entonces el día sábado bueno mañana tener esta actividad con este director con este cineasta y que pueden disfrutar acerca de ello al cine todos los que quieren conocer más de producción del séptimo arte o de igual manera de poder involucrarse el fin de semana no solo está la fiesta de la música está también esta feria con diferentes emprendedores que forma parte de la fiesta de la música que celebramos cada año y que este año pues con una digamos una dimensión un poco particular una programación específica pero realmente gracias a todo el mundo gracias a la alcaldía a todo el mundo pues vamos a llegar a hacer algo espectacular está cerrada la calle me parece para que la gente puede caminar también parte de la calle y gracias a la Unión Europea y a la Embajada de Francia la Unión Europea nos apoya muchísimo y la Embajada de Francia siempre como en cada ocasión de evento cultural ¿cuándo se celebra el Día del Padre en Francia? sí también se celebra el Día de la Madre siempre el último domingo de mayo y como un mes después el Día del Padre ustedes lo celebran mañana mañana entonces vos lo celebran siempre un domingo no te preocupes vas a celebrar dos veces entonces este mes estimado Fran muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado y el traernos esta excelente invitación ahí está para que el día sábado usted tiene preparado una excelente agenda y disfrute con nuestros amigos de la Alianza Francesa nos vamos a una pausa venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no